Dicen que el sabor está donde lo busca la gente Y dicen que el que lo escucha lo goza y se divierte Dicen que el sabor está donde lo busca la gente Y dicen que el que lo escucha lo goza y se divierte Y el que tiene buen oído sabe cuando suena bien Y le dice al que no sabe, acéptalo tú también Es el sabor, sabor, el sabor que gusta a todos Es el sabor, sabor, que se te mete en los poros Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Y arrollando el sabor que gusta a todos Arrollando va el sabor Que se te mete en los poros y en el corazón Arrollando va el sabor De la esquina hasta el salón Arrollando va el sabor Sabroso para que escuche y para el bailador Arrollando va el sabor Arrollando y arrollando Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Ahora es Rúdico Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Avisa a la gente que vengo caliente Arrollando va el sabor Para sazonar el ambiente traigo mi sazón Arrollando va el sabor Oye lo que dice el toro Arrollando va el sabor Si el sabor lo dice todo Arrollando va el sabor Arrollando va el sabor Que lo que tengo es sabrosura Arrollando va el sabor Y si tu mueves la cintura Va a gozar Arrollando va el sabor Que lo que pone a gozar a la gente Arrollando va el sabor Es el sabor Arrollando va 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 el sabor